¿Qué vas a hacer, Spider? ¿Qué vas a hacer? No es posible. Me caí con las manos en la masa. Cabrón. Hijo de la chica. Qué bonita, mamá. Eres de lo peor. Eres de lo peorcito. Ey, agárralo al cabrón. Hijo de la chingada, chaparro. Órale, pa' adentro, a la otra casa. Órale, órale. A la cárcel. Eso, eso, cabrón. Venano. Ay, sí, ¿no? Ya te chingaste porque ahí no cabes, ¿verdad?